y que queriendo a pesar de que se estaba haciendo y todo la muchachita la muchachita desde que llegué yo aquí ella tenía novio detrás de usted tío detrás de usted tenía novio tenía novio y tenía amor porque era muy elegante y usted era cual? detrás de usted ella fue a un rato de años ahí se fue el bachiller y la muchacha tuvo una cantidad de problemas entonces como yo no conocía a la muchacha yo me comí de tapado pues yo aquí de rato tío que se aproveche de usted tan inocente hombre el perro el perro no le vuelve y le nace no le vuelve y lo capa no le vuelve hombre los primeros poquitos de negra es que la muchachita tiene la culpa no la muchachita si tiene la culpa tiene muchas cosas que se la culpa siga 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 venga pero es que como yo digo yo aquí no y yo vi como que necesidad de perder novia yo pa' que novia mujer pa' llegar con la pata a mi ya en el cayo bueno yo no oiga y el perro es la tonta la tonta la tonta hacia las vueltas todas y lo que tenía que hacer y iba a pesar de yo estar durmiendo con la otra de las piernas y iba y se acuestaba el mismo descarado tan atrevido si usted no le ponía bravo se ponía bravo ¿sí por qué no puso bravo tío? de 20 años hasta que caí en la tapa ¿sí? Si quisiera marica, tiene que haber más tramos. No, es que aprovechan el decio, en ausencia tíga maría. No, 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 no. No, 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 no. La mujer, después de que a uno le guste una porra, por ahí se sigue. Le gustó a la muchacha, y la muchacha muy, se me llevó a ti, muy bien contigo. Y de aquí, al tiempo... ¿Y vos no pensabas de esa desigualdad tan enorme entre ustedes? ¿Vos no pensaste nunca en la vida que esa mujer está... Que está bonita pues esta. Un anciano, es que a mí no me trae nada. Pues está buena. Ella, ella, ella me llamó a mí la atención. Claro. Porque estaba muchacha, estaba muchacha, y viéndole todas las... Estraseros, madre. Madre, usted es bueno. Es una montañerita, y allí de armas. Pero qué montañerita. Es una... Buena, buena. eso lo batía la muchachita y entonces el pobrecito lo batía, lo batía aquí hay una hermana con un chofer muy amigo mío y ella me contó que tiene siete hermanas y ella es la niña y es la siete no hay que tener un caso porque estaba de vivir de raja, aprovechando el tío va a ir a hablar con esa muchacha yo salía aquí en la calle yo salía aquí en la calle yo salía aquí en la calle y todo el mundo se quedaba hacia abajo burlándose de vos y vos echó un huevo en ahí el avión me trabajó a mí por el resto la vieja la vieja la mamá ya se sabe todo el mundo sabe la mamá trabaja este es el chiquero de té una burlita de tabaco y de riegos y de todas esas cosas de maldades al mismo marido le hace las maldades y ella la muchacha me contaba lo que la mamá le hacía y después de que nos fuimos de aquí que estábamos viendo que había visto la bomba yo entré una vez a la cocina y estaba a la aventura con el caldocillo tuyo con el caldocillo a la tarde leí a leí a su mamá me dijo no es que mi mamá no hace trabajo pero ya vio que yo quedé incómodo y el juez le contó bien la historia era que la mamá ya en el campo en un arma la mamá en la vereda todo el mundo iba a hacer un gran trabajo ya que le bueno no le creo porque yo como el confiado del cocino a mi me falta una escuela muy dura del muchacho pero de todas maneras yo comí cuentos de la de la punta cuando una vez así es que muchos comentarios que la muchacha no último era descarada no me importa no le voy a echarle la mano a la presa para que estudiamos pues yo voy a dejar el novio y voy a bajar a un amigo que tengo por usted una cuerpucha amigo pero vos 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 de la casa vos de la casa una carreta una carreta una carreta una carreta una carreta ese tío es un tío inocente pero si el tío se aprovechan de él así que el hombre 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 no tiene nada el avispado lo muere eso sí y el hombre es una pobre el hijo pobre hay una tigra más adelante y hay mujeres que la deben volar y hay hombres y hay hombres y hay hombres y hay hombres y huevones y así y arriba aquí la llamaron la atención la marulanda le llamó la atención que la obra de la Tatiana que muchas penas que porque esto esto y esto y esto y esto con el barco que no se tiene usted sabe que es un adulto usted sabe que es un estudiante entonces señorita usted sabe que aquí no se pueden estas cosas si esto va a seguir así lo vemos en la obligación de dijo no 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 le dijo a la marulanda dijo no no en la obligación de nada dígame dejo de trabajar ya y tengo de trabajar ya pero yo de señor me gustó y estoy con el al final yo me van a charles y me dijeron mañana y yo me dijeron le paro la campaña y digo no esperemos que se acuerdan yo no no esperemos yo trabajo esta mañana y no aquí no trabajo más pero que yo vaya a dejar a Eduardo porque ustedes me llamaron papasoteo buenón papi rico no y un chico de plata buena familia y todo bien 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 muchachos y bien antes todo bien muchachos y llego 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 ¿Usted cómo le decían a ti? ¿Usted cómo le decían a ti cuando nos mandaba? En Guarichao. Yo me figuré por ahí en Guarichao toda la vida en Castillo. En la hora me llamaban el burro. Sí, en la hora me llamaban el burro porque el que trabajara con los bernas era un burro. Entonces yo era el burro de los bernas. Ellos tenían cuatro camiones y en el trabajo con ellos era muy bravo. Pero era día y noche moviendo ganado. Ellos allá no lo dejaban de Castarago. El reino de los bernas. Y yo era de Eduardo. Después de uno que otro me hacían barquitos. ¿Por qué? Porque sabían que yo era primo del doctor Marco. Entonces mucha gente decía barquitos, barquitos, ¿qué es? Pero el resto, el burro, no me llamaban el burro. Y con el burro, no, el burro de los bernas. El burro de los bernas. Me llamaban allá. Mira, pues, a ver los bernas. Oiga, pues. Y... Pero como bueno, no me lo deseo tan delgado, ¿no? No, no, no. Como bueno. En estos días trabajé un poquito en Manizambla en la segunda operación. Me vi a la nada. Siete kilos, pero eso fue en dos o tres días que lo trabajé. ¿Eso es la lipo? ¿Ah? ¿La lipo? ¿Quién? Sí, yo le cogí a la lipo. Ah, sí, tiene la chacaradilla. Ahí tiene la cicatriz. La primera vez que me cogió eso aquí, me cogió un dolorcito. Entonces me hizo ir al médico, ¿no? Fui al médico. Me llevaron aquí al médico. Y... Y eso no me llevó tiempo de nada, pero... Es la... Es con mi hermano, nosotros, no podemos hablar así. ¿De seis a seis, tío? Es con mi hermano. Es con mi hermano. No, yo les dije a las que tanto les he pedido que solamente entraran y salieron llamadas. Porque es que esto es de aquí, es mejor. Tengo que... De una, de Barlete o de otra, para que me enseñe a manejar esto. ¿Le coge el tiro, tío? ¿Eso no es difícil? ¿Ah? ¿Ah? Yo estoy muy inteligente. No, 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 no. Yo tengo que ir a la sin cara aquí del otro. Y el otro.